¡Epa! ¡Qué raro! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no puedo creer! ¡Ah, mira! ¡Au! ¡Uy, se cayó el locutor! ¡Hernán Drago! ¡Es el rey! ¡Es el rey del flop! ¡Es el rey del flop! ¡Mirá, mirá, Drago! ¡Mirá! ¡Uy! ¡No, no! ¡Eso! ¿Pero qué le pasa? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy! ¡Este baile viene con analgésico! ¡Mirá, mirá! ¡Ah, no se puede creer! ¡Lo viste! ¡Ah, muy bien! ¡No, no! A ver, a ver cómo es, a ver cómo es, a ver cómo es! ¡No, lo, mirá! ¡No, lo bien que lo hace! ¡Parece que cómo hace para volver de esa... ¡Es una tabla que vuelve! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver cómo es la tabla! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Parece! ¡No, pero cómo nada! ¡No se puede creer! ¡No, no, no! ¡Y mirá, mirá el paso lunar! ¡El paso lunar! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí está la música! ¡No, qué hace! ¡Es calabrosa! ¡No, no, no es así! ¡No! ¡Pero ese! ¡Parece que quieres una manzana! ¡Uh! ¡Pero no, no, no! ¡Pero además canta una manzana! ¿Viste cómo hace? ¡Pero no es una manzana! ¡Estás cantando una manzana! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirá! ¡A ver si el rey del pop se saca el sombrero! ¡A ver cómo está! ¡A ver cómo está! ¡Uh, a ver, a ver! ¡Ah, es un emo! ¡Mirálo! ¡No, no, no! ¡Tremendo, eh! ¡Soy yo, soy yo! ¡Qué bueno que vino Willy Wonka! ¡Fijate! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va Michael! ¡Mirálo, mirálo! ¡Tremendo los tobillos! ¡Si vos ves el movimiento de los tobillos no lo podés creer, eh! ¡Mirále los tobillos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá esos tobillos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá lo calzón! ¡Mirá cuánto calza! ¡Sesenta y cinco! ¡Mirá, esto te patea la torta si lo invitas al casamiento! ¡La media! ¡Pará, pará, pará! ¡Paramos ahí un poco la música! ¡Paramos, paramos! ¡Se saque los zapatos, por favor, que quiero ver una cosa! ¡Tiene una papa, negro! ¡No, eh! ¡Hay una papa, eh! ¡Tiene una papa ahí! ¡A verla la papa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡A ver la papa ahí! ¡A ver esa! ¡Ah, ma, ah! ¡Apa! ¡Dos papitas no hacés! ¡Mirá cómo tiene! ¡Ah, bueno! Y mirá, hasta hay otra de una tercera papita apareció. ¡Epa! ¿Dónde es esta media chica? ¿Pero qué te pediste en la farola de Cabildo? Mirá cómo están las... Sale con fritas. ¿Eh? ¿Y la otra cómo? ¿Ya cuánto? No, está averiada también la otra. A ver, a ver, a ver, no tiene nada. No, esta... ¡Uy, tiene dos chiquititas! Pero, ¿y esas a cuánto tiempo más aguantan? Eh, no, hasta septiembre, octubre llegan. Pero, ¿cómo van a llegar a septiembre, octubre? Te vas a quedar sin nada ahí. ¡Ay! Fuerte el aplauso para Hernán Drago. ¡Mario!